sí y en la universidad de miami también el periodismo filosofía y letras empecé filosofía y letras y mi padre me convenció que los filosofos se mueren de hambre lo que tiene razón pero no teníamos dinero para pagar un doctorado que lo que hubiera podido dar una posibilidad además él sabía que yo iba para otra cosa ya sé que veía desde pequeños me veía el plumero entonces todo él me convenció y fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida y me pasa a periodismo y saber inglés hizo que pudieras entrevistar por ejemplo a los roper sí a murphy a derek jacob y a otros famosos el que hacía de punta quinta yon eimos que le vamos a ver en las fotos que mis compañeros ya tienen por ahí para que nos vayas diciendo un poquito algo y por ejemplo hay josé wódalo y los protagonistas de cañas y barro que fueron contigo 625 líneas sí sí wódalo era un tipo con una humanidad como las como su propia presencia lo adoro lo adoré a joaquín es uno de los profesionales más generosos con los que he trabajado en mi vida y él era la superestrella en la radio yo no era nadie esa es melisa sudanderson la cieguita que fuiste a recoger la ley son desplante a la pobre infanta del rey sí sí porque la infanta estaba la ventana margarita que ciegas y estaba en un gran almacén estaba ya siendo en recaudación para la 11 no sé qué y le pidió a la chica que fuera un rato donde estaba y no quiso no quiso no quiso y yo intenté convencerla entonces me fui yo me fui yo con la infanta tensa y yo decía dios mío como como la disculpo esta línea que no sabe lo que hace bueno pero bueno pasó y ahí con tips al que está más muerto de rosa que colaboraban en la línea mira te me hacía unas cosas yo estaba en el programa y estaba hablando y de momento ti decía mayra que eres linda qué preciosa era imposible ahí estaba tu marido alberto colaborando en el 123 mira yo leímos en raíces que en el 123 el día que él hizo eso lo habéis pasado muy rápido yo quería al terminar en su actuación pues darle un beso que acaba de mi marido y chicho no me dejo no te dejo me parece divertido el público lo hubiera agradecido igual que miguel ha besado su madre a su hermana totalmente de rojo las dos y veíamos imágenes también de poldar o de pascual maragal en la radio en viva la gente se llamaba el programa sí que además de los políticos que entrevistado que dijo yo llego a las 8 menos 10 y a las 8 menos 11 estaba ahí porque hay otros políticos que nos hacían sufrir porque decían que llegaban y no llegaban y no llegaba si yo te contara si yo te contara que pasó al maragal que pasó al maragal mayra sufre alzheimer ya lo sé ya lo sé un beso para él y para su familia como lo está llevando él y su familia hablábamos de 625 líneas también roger moore también estaba con él se mató de risa porque yo cuando empezamos antes de entrevistas y yo le me dice bueno ya estoy mayor y digo no no para mí todo esto en inglés claro si usted está más guapo dice por qué digo porque cuando usted era joven se lo dijo un todo y usted era demasiado lindo por este programa ya consiste tu primer premio tp que es como presentadora de este programa no se lo esperaba ni josé antonio plaza claro aquí vemos una portada de la revista tp donde apareces tú luego hay otra aquí con juan santamaría de salamanca que se convirtió en un gran cocinero restaurador y los mejores de tp pues quiénes típico líñigo de josé bodalo le vemos por ahí o mayra gómez que algunos de los más importantes de televisión y es curioso porque 625 líneas en principio era un programa un gran programa en plan nocturno de prime time sino que era un programa en principio discreto y tenía a la mejor presentadora de la televisión y no se esperaba la tiempo me llamó y yo casi me ofende porque se sorprende tanto tampoco es eso no hombre que votaban casi 250 mil personas a la mejor presentadora en tiempos donde había muchísimas reconocen que un premio tp te llena de orgullo por hombres son porque todo el público ante son los espectadores y esa gente que te vota diariamente y además qué tal te recibieron las locutoras de la casa porque sabes que no todas bien eso te iba a decir que sincera es mentira a estas alturas del país a la edad que tengo por lo que yo he pasado sin ningún problema la diplomacia para otros sí 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 una muy bien voy a no voy a decir las mal porque es el pecado pero no el pecador a las que te te acogieron bien maris abad muy bien y sabe a la base estuvo aquí marisa es maravillosa la que presentaba los infantiles que te vamos a ver luego con ella buenísimas amigas se portaron muy bien conmigo y en un momento muy difícil que yo fui yo tuve que grabar el infantil enterrando a mi padre y tuve que ir porque el programa había que hacerlo y maría luisa y marisa no me dejaron todo el programa yo terminaba de grabar al convenio conmigo apoyaban conmigo además marisa tuvo una casa maravillosa me dice háblame de tu papá la gente no quería quería olvidarlo lo que ella me dice no háblame dime qué recuerdas de él y eso era buenísimo claro efectivamente bueno nos has dicho nombres muy positivos pero yo no sé si preguntarte por las que no te recibieron también hasta aquí puedo leer efectivamente la frase mítica y tiramos la tarjeta hasta aquí pero es que en estos tiempos de programas de televisión mayra iba subiendo y después de este programa vino otro ese ya estamos en marcha tenemos por delante 120 minutos llenos de páginas y momentos interesantes con nosotros estará horacio pinchadiscos y torre bruno también carmen lázaro y sus flores y árboles y chicho y coca tendremos un nuevo pequeño gran relato en dibujos animados y muchas cosas más y ha llegado la hora de irnos de viaje y de excursión hola mayra estoy dibujando unos karatekas pero yo quisiera saber en primer lugar